Viajar a competencias internacionales, las nadadoras artísticas Mónica Saray Arango y Estefanía Álvarez tienen que primero quedar entre los puestos iniciales o los primeros puestos del chequeo nacional que se realizará en Cali. Para Mónica Saray Arango y Estefanía Álvarez, la prioridad son los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ambas se deben presentar al chequeo nacional de natación artística que se realizará de manera individual este fin de semana en el Valle del Cauca, para el cual tuvieron que aprender una rutina nueva en un tiempo récord. Pues en Nado es muy importante que siempre procuremos medirnos como con el mismo rasero, entonces en este caso como es una prueba de selección Colombia, la idea es que todas hagamos la misma rutina, ¿para qué? Para que los jueces puedan ver en esa rutina qué cualidades tienes tú técnicamente, qué resistencia tienes, entonces por eso es que nos aprendemos las rutinas del Valle que ganó el equipo libre y el equipo técnico. Luego del selectivo, las antioqueñas afrontarán la primera parada de la Serie Mundial en París, el suramericano en Buenos Aires y posteriormente las dos series definitivas en Rusia y China, que finalmente otorgan los cupos olímpicos. Que salga pues el apoyo lo más pronto posible para nosotros poder viajar, porque obviamente es un campeonato muy importante para nosotros, van muchísimos países y nos serviría demasiado para lograr la clasificación. Detrás de Mónica y Estefanía está la mano de la entrenadora Paula García, responsable en gran parte de los triunfos de las antioqueñas, quien confía en que el trabajo acumulado de tiempo atrás sea reconocido y pueda recoger nuevos frutos. El año pasado entregué el plan de entrenamiento para este año, inclusive lo terminamos en Corea, en el Mundial de Corea se terminó como ese plan de entrenamiento macro, y arrancamos a partir de agosto otra vez con la preparación. Todo está pues como hablado con Comité Olímpico, con Ministerio del Deporte esta vez, esperamos de que podamos estar en las series mundiales que están propuestas dentro de la planificación. Las antioqueñas viajaron a territorio Vallecaucano para el chequeo que se realizará entre...